Lo que sí quiero expresar es que los actuales concesionarios van a seguir manteniendo sus concesiones, porque no quiero que se vaya a malinterpretar. O sea, los que ya tienen sus concesiones se les respeta. La política que definimos desde el principio fue no entregar más concesiones, porque fue un exceso, fue en la época de Porfirio Díaz, cuando entregaban las tierras con las compañías delindadoras de sus allegados, se habló del derroche de baldíos, este es el derroche de las concesiones, o sea, 120 millones de hectáreas, el 60 por ciento del territorio nacional se entregaron en el periodo neoliberal. Entonces, dijimos ya no, incluso se han venido reduciendo las concesiones, porque como tienen que pagar impuestos y antes no pagaban, están devolviendo las concesiones. concesiones, ahora son menos. Entonces, no vamos a entregar nuevas concesiones, a lo mejor va a meritar, como lo de la Comisión Federal, al final hacer una propuesta para que ya nos entreguen más concesiones. Y también se reglamente lo de la explotación minera en las concesiones ya otorgadas. Ya está reglamentado, pero que sea más estricto para proteger a los mineros.